Veo que tenemos un invitado que fue impuntual de la manera que nos gusta porque estuvo más temprano. Su nombre es Guillermo Castro, ya que está, no lo vamos a hacer esperar, así que preséntalo, José Gerardo. Te cuento, Guillermo Castro, que mi nombre es Santiago Néstor Libro, yo soy de la ciudad de la provincia de Buenos Aires y la radio base es Radio Rebelde AM740 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Y te paso con consejera. Guillermo, hermano, bienvenido a la hora de la patria grande. Realmente un honor para nosotros estar con Santiago Néstor en Buenos Aires como para mí, aquí en Marte Cinecto, recibirte en la hora de la patria grande, un espacio dedicado a fomentar los valores que queremos y a apostar por ese sueño de una patria unida, una patria grande, una patria independiente. Guillermo es un comunicador social al que conozco desde hace algún tiempo, no voy a decir cuántos años. Nos adorna el mismo atributo, carecemos de cabello y lo hemos perdido pensando y lo hemos perdido militando en estos años de afecto y de encuentro siempre en ese camino de búsqueda de la dignidad. Guillermo, mucha gente tiene el título de comunicador, pero Guillermo, más allá de sus herramientas académicas, tiene la sensibilidad humana y tiene la profundidad intelectual para comunicar con C mayúsculas. Es el tipo de profesional con el que me honra su amistad porque siempre se aprende algo de él. En esta oportunidad queremos conocer de Guillermo sus impresiones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, el impacto que estos resultados van a tener en los procesos de integración de la patria grande, pero también que nos hable como comunicador de la secuela que esta operación de guerra psicológica está dejando en nuestro pueblo y los perpetradores que están a miles de kilómetros de distancia no van a sentir su efecto y los que propician la operación que están aquí, algunos ya están volando por el Atlántico rumbo a Europa, otros se irán en las próximas horas, no van a tener que lidiar con estos centenares de miles de disorciados psicóticos que tenemos en Venezuela y que desde el afecto, desde la comprensión, desde la ternura que solo un revolucionario puede sentir, recordemos, decía el Che, que el amor es el sentimiento que nos mueve, tenemos que tratar otra vez de tender puentes y de lograr que tengan una mínima calma espiritual para seguir adelante. No me entiendo más porque hay tantas cosas que decir y están apasionantes lo que está ocurriendo en Venezuela que queremos oírlo de ti mismo, Guillermo. Bienvenido a la hora de la patria grande. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias también por la presentación. Sabes que el afecto y el reconocimiento es mutuo al trabajo que has venido haciendo desde hace muchos años como analista político, como crítico constructivo de todo lo que sucede en América Latina y más allá de esa frontera. Y por el otro lado, qué honor, Santiago Ernesto, esta invitación al programa, esta invitación a Radio Rebelde, que sé y entiendo de su gran cobertura, de cómo llega a todas aquellas áreas de Latinoamérica que necesitan ese mensaje, ese mensaje de los pueblos, ese mensaje objetivo, ese mensaje sano, ese mensaje realista que le abre la conciencia y que fortalece la conciencia de los latinoamericanos que tanta falta hace ante esa mediática de la derecha extremista que quiere imponer modelos y quiere imponer filosofía a un pueblo que ya desde hace rato despertó y tan así es que muchas de esas naciones, incluyendo Argentina, incluyendo Venezuela, que siempre habían sido gobernadas y dominadas por esas derechas extremistas, llegó un momento en que esos pueblos se rebelaron y decidieron decir no más y darle apertura a esos gobiernos realmente democráticos, esos gobiernos progresistas que en su oportunidad también ha tenido Argentina, lamentablemente en este momento hay un gobernante en esa hermana y querida Argentina que Dios quiera que no termine de llevar al colapso definitivo a un pueblo que se merece cosas mucho mejores. Bien, ya entrando en materia, yo quisiera empezar por lo que está, digamos, el punto más álgido, el punto más sensible en este momento de lo que está ocurriendo en nuestro país. Comenzar por donde hay que comenzar. Comenzar por ver si es verdad, si es realidad, si se está diciendo todo con certeza en cuanto a lo que sucedió el domingo en Venezuela. Si es cierto lo que dice la derecha extremista venezolana de que hubo fraude en el sistema electoral venezolano que de ahí es que se ha venido generando, o que ha venido generando esa posición extremista en las calles todo lo que está sucediendo en este momento, que por cierto no es de la magnitud de la cual se está reflejando en todos los medios internacionales. Inclusive, muchos de esos videos que se muestran a la comunidad internacional son videos de cuando las guarimbas, Gerardo, de cuando las guarimbas de hace varios años, años 2014, 2015, 2017, 2018, y están haciéndolas parecer como masivas, que las calles de todo el país están tomadas cuando realmente no es así, sino que son grupos muy pequeños, son grupos muy localizados los que están en este momento en las calles de Venezuela protestando, más que todo influenciados por los que los líderes de la extrema derecha están comentando y opiniones que están manifestando públicamente y esa gente, de alguna manera ya alineados por sus mensajes de hace mucho tiempo salen inclusive a las calles sin saber y sin conocer el trasfondo de todo lo que realmente está sucediendo. El sistema electoral, Santiago Ernesto y Gerardo, que lo sabe más porque vive aquí en Venezuela el sistema electoral venezolano es invulnerable el sistema electoral venezolano está totalmente blindado no hay forma, no hay manera de que los procesos electorales bajo ese sistema puedan fallar y se pueda prestar para cometer algún fraude y no solamente lo estoy diciendo yo si nos vamos a lo que han dicho los especialistas en la materia, en las redes que por cierto son especialistas también pertenecientes al sector opositor porque la oposición, y eso no se le ha dicho a mucha gente la oposición tiene una representación muy importante en el Consejo Nacional Electoral Venezolano tiene una presencia muy, pero muy masiva en el sistema electoral venezolano de los cinco rectores, dos rectores pertenecen a la oposición que son Juan Carlos del Pino y Aime Nogal y también está el suplente Corrado Pérez que se incorpora también de una manera muy frecuente entonces, cuando tú le preguntas a estos tres rectores de oposición si es verdad lo que está diciendo la señora Machado y lo que está diciendo el candidato que ella puso allí si tú le preguntas a ellos y las declaraciones están en las redes sociales ellos dicen que no hay forma y manera de que ese sistema pueda ser fraudulento de que se pueda manipular de que pueda haber alguna mano negra o peluda como decimos nosotros aquí en Venezuela que pueda forzar todo lo que está allí en el sistema y ahí están, en las salas de cómputos en los sistemas de auditoría en los sistemas de transmisión de datos y en todos los sistemas operativos del CNE ahí hay gente de la oposición nombrados por los partidos de oposición nombrados por los partidos de la extrema derecha están allí vigilando de que ese proceso sea tal cual como ellos desean y como todo el pueblo venezolano desea entonces no hay forma y no hay manera no he escuchado al primero todavía ni he visto al primero todavía de los que trabajan en el CNE que son representantes de la oposición que hayan dicho que hubo algo allí que se prestó para que haya fraude entonces teníamos que empezar por allí teníamos que empezar por allí cuando hablábamos en el pasado en el CNE del pasado que era un sistema manual totalmente manual ese sí era un sistema susceptible de cualquier tipo de fraude y cualquier tipo de manipulación las actas se llenaban a mano los votos se contaban a mano y la mayor parte de las veces cuando la derecha manejaba el Consejo Nacional Electoral bajo ese sistema siempre había una diferencia entre los votos que estaban en la caja y los votos que se computaban en las actas entonces creo que eso es importante y había que empezar por allí y lo otro es cuando me preguntaba Gerardo sobre las consecuencias de todo lo que está sucediendo en este momento la actitud que está teniendo en este momento los venezolanos que están protestando en la calle que más que protestas y es bueno también decirlo Santiago Ernesto y Gerardo no son protestas se han convertido en actos vandálicos se han convertido en actos delincuenciales porque la gente no sale con las banderas a una calle a gritar sus consignas a vocear su protesta sino que salen a quemar vehículos sino que han salido a vandalizar en centros comerciales y robar muchos de los centros comerciales salen gente inclusive cuando ven que pasa motorizado este lo sabía en fin hay una actitud de verdad de mucha agresividad pero ¿qué ha generado esta agresividad Santiago Ernesto y Gerardo? esta agresividad se generó durante la campaña electoral ¿por qué? porque la señora Machado y su candidato a la presidencia de la república le decían a la gente que todas las encuestas favorecían 80-20 al candidato de la extrema derecha y sacaban encuestas y contrataban encuestas donde todas las encuestas daban un margen de más de 30 puntos del candidato de la derecha al candidato y presidente Nicolás Maduro entonces esto lo venían forzando a través de los medios a través de las redes sociales y la gente decía no no aquí no hay posibilidades de que Maduro sea reelecto fijaron en la mente en la psiquis de la gente de que era imposible una derrota de que no había forma ni manera de que Maduro volviera a ganar unas elecciones entonces alentaron esto de tal manera es lo mismo que se está diciendo ahora en la calle que es lo mismo que estos vándalos están diciendo ahora en la calle que hubo el fraude que Maduro manipuló que tal pero que pasa Gerardo y Santiago Ernesto lo que pasa es que hasta ahora no hemos visto una sola prueba un solo testimonio verificable comprobable de que realmente haya habido fraude están hablando de unas actas que le llegaron el 30% de las actas a las manos de la señora María Corina y del candidato que no lo nombro porque realmente es una persona totalmente desconocida es un candidato que salió a la calle hace un mes Santiago Ernesto mucha gente se consigue a ese señor en la calle caminando solo y le pasan por un lado y no lo conocen entonces es un candidato que está puesto allí y que está siendo manipulado evidentemente por la señora María Corina entonces eso es lo que está pasando ahora si Santiago te escucho interrumpo un poquito este vos ves que estos se parecen algo a las famosas guarimas o tienen mucho menos nivel de violencia y de masividad de los este saboteadores te parece que puede durar mucho esto si evidentemente se parece mucho a lo que pasó en aquel entonces en cuanto a la acción en cuanto a la manera de protestar pero por supuesto que están muy minimizadas están muy reducidas en comparación a las guarimbas de los de los años pasados solamente son grupos muy pequeños son grupos muy localizados pero que están haciendo mucho daño están haciendo mucho ruido cuando tú ves en las avenidas que hay mucho fuego que hay muchos cauchos que se están quemando pero entonces cuando te fijas quienes están ahí alrededor son grupos muy pequeños pero que es lo que pasa Santiago Ernesto lo que pasa es que se están publicando a nivel de los medios de comunicación social videos y reels de las protestas de aquella época haciéndolas ver como si fueran protestas de este momento entonces la gente allá en Argentina en Chile en toda Latinoamérica en Europa y en todo el mundo cuando ve eso dice no Venezuela está encendida por los cuatro costados que en aquel entonces las protestas fueron muy severas las protestas de verdad llegaron a un punto que se volvieron incontrolables pero están haciendo ver a través de esos videos de aquella época publicándolos ahora que eso es realmente lo que está sucediendo cuando no es así bueno sabemos que son la misma gente y tienen la misma falta de escrúpulos pero bueno yo confío que si bien nunca lograron el objetivo esta vez menos que nunca porque también sucedió algo interesante y bueno que en el proceso electoral si hubo acto vandalico por el mínimo comparado con el pasado eso me parece que está bueno y revela de que dice que hay muy poca gente que aunque le paguen actúe por la oposición y contra el gobierno popular sí es muy triste de verdad que es muy triste ver como como hay algunos venezolanos lo dijo el presidente de la república anoche lo dijo también el presidente Jorge Rodríguez lo dijo también Diosdado Cabello que tenían por supuesto testimonios de mismos guarimberos que fueron que están detenidos que fueron detenidos anoche que algunos que están siendo detenidos hoy testimonios donde dicen que les dieron dinero en dólares en efectivo las cantidades varían pero llegan inclusive superiores a los 150 dólares para que hagan eso para que provoquen esos disturbios y para que generen esa esa violencia pero por supuesto que como es una violencia y son unos disturbios que están reducidos a su mínima expresión no llegan y yo dificulto que lleguen a los niveles dificulto mucho porque ahorita hay más previsiones ya cuando uno aprende de las cosas del pasado uno se prepara y toma más previsiones para lo que pueda suceder en el futuro o lo que está sucediendo en el presente para que las cosas no lleguen a esos niveles por ejemplo en aquella oportunidad que es de las guarimbas de los años anteriores no hubo tanta cantidad no hubo cantidad de detenidos como las hay en este momento de los cabecillas que están propiciando en cada sector esos actos de vandalismo el gobierno ya está desplegado el gobierno ya está dando órdenes porque quizá te confieso algo Santiago y tú también lo sabes Gerardo en aquella oportunidad el Estado se limitaba a hacer detenciones para que eso no fuera a generar una matriz de que tú estás poniendo presa a personas que están protestando de una manera pacífica cuando realmente no era así pero se estaba vendiendo eso y el gobierno pues digamos no había actuado por una precaución y por un pulso político de decir y de pensar de que eso se iba a extinguir solo de que eso se iba a diseminar y al final eso iba a morir solo pero bueno después se volvió incontrolable y al final pues por fortuna eso se pudo se pudo disipar pero ahora por supuesto los niveles son mucho menores la situación está mucho más controlable y van a seguir habiendo o van a seguir sucediéndose detenciones de todos estos cabecillas de los digamos los cabecillas que están en la calle pero ya había una investigación que el fiscal general de la república anunció hace muy pocos minutos ya hay una averiguación y ya se están sustanciando por los expedientes de los cabecillas principales de los que están detrás de todo eso y ya el fiscal los nombró inclusive con nombre y apellido y entre esos nombres está precisamente la señora Machado bien lo que yo lamento perdón Gerardo después cerrar vos en la entrevista la ruptura de relaciones diplomáticas porque bueno yo no votaría jamás al gobernante actual pero me apena la ruptura de la generación diplomática y la seriedad que por ahí cuestan cicatrizar y que bueno para mí desde la época de San Martín y Bolívar Venezuela y Argentina son pueblos hermanos diría que muy hermanos y después con Chávez y Kirchner más también bueno incluso hasta Perón tuvo una amistad con un líder controversial Marcos Pérez Jiménez pero bueno que más allá de que no lo quiera no lo quiera pero el tema es que existe una relación de fraternidad afecto de buena relación entre los gobiernos que lamentablemente Títeres que este fascista colonial está entorpeciendo y ahora dificultando pero que si no hay con este gobierno con el que vendrá las relaciones se restituyan para bien de todos de los pueblos sobre todo no de algunos cuantos sí es muy lamentable Santiago Hermesto toda ruptura de relaciones diplomáticas que conlleva ruptura en todos los aspectos ruptura en los convenios económicos en los convenios sociales es lamentable porque son los pueblos los que sufren pero a nosotros nos queda como venezolanos a nosotros nos queda la conciencia tranquila porque no fuimos nosotros los que generamos los motivos para que se produjeran esas rupturas fíjate yo te hablo del caso de Colombia cuando hubo la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia cuando asciende Iván Duque a la presidencia de Colombia yo soy colombo venezolano y te puedo hablar con mucha propiedad también de ese asunto se rompieron las relaciones y bueno y pueblos hermanos que estaban acostumbrados que somos así como en Argentina pero por la cercanía geográfica con Colombia más que éramos pueblos hermanos que bueno cruzamos la frontera de un lado a otro sin necesidad de pasaporte sin necesidad pues de de mayores controles migratorios sino que la gente pasaba como si tuviera en su propio país de la frontera venezolana a la colombiana y de la colombiana a Venezuela de repente llegó Iván Duque con con una actitud extremista contra Venezuela inclusive pues una amenaza que ya que lo sabe porque eso fue Vox Populi en todo el mundo cuando desde Colombia se intentó invadir a Venezuela por la frontera de por la frontera de Cúcuta y San Antonio del Táchira y bueno esos fueron escenarios que esperamos que no se repitan pero que pasó luego luego vino el presidente Gustavo Petro que era candidato gana las elecciones Gustavo Petro y lo primero que hace el presidente Petro y el presidente Maduro lo primero que hicieron fue reunirse ponerse de acuerdo para restablecer las relaciones tanto así pues que ya las embajadas de ambos países y los consulados de ambos países en diferentes ciudades colombianas y venezolanas aperturaron sus puertas aperturaron sus consulados y ya están desarrollándose de la manera más normal posible y así creo que va a suceder en Argentina dentro del tiempo de mucho tiempo menos del que esperamos que se vean a la manera que se vean a la manera